¿Qué es la normatividad? Con la experiencia que tenemos, pues tiene que haber la apertura, al final de cuentas es lo correcto, la normatividad sí lo marca y sin duda ha sido con la pasada y con todas las pasadas, Bandería es un municipio pequeño donde todos nos llevamos y lo que se trata es de eso, de tratar de hacer una buena divulgación ciudadana. Ante este presente de año patrimonial que no recuerdo el mundo en este momento, ¿ustedes encontraron algunas anomalías que pudiera ser que se deriven de este año patrimonial? Pues no, gracias a Dios tenemos el compromiso desde que entramos de ponernos a trabajar con planeación, yo creo que como todos los municipios encontramos situaciones normales, tal vez parque vehiculares no en buenas condiciones porque los usos son normales, nosotros lo que nos conlleva como nuevas administraciones es hacer una buena planeación, tratar de aportar las situaciones con la ciudad que nos encauzó la gente que nos dio la responsabilidad y lo que estamos haciendo. ¿De cuánto es el daño? ¿Lo puede recordar? No lo recuerdo más o menos, la moto, salieron algunas listas más o menos, pero pues ahora sí, nosotros estamos más evocados a esto, a lo que es trabajar para activar la economía, trabajar con acciones y obras que ayuden al mejoramiento de los ciudadanos. ¿Y en algún área en específico que se hayan encontrado situaciones irregulares? Pues insisto, yo creo que áreas hay muchas que se manejan, una irregularidad fuerte, pues no, digo, gracias a Dios nosotros encontramos muchos municipios que tal vez muchos compañeros los encontraron, con el recurso que no poseen una nueva administración esperamos a que nos empiece a llegar para poner a trabajar, un poquito sacando las actividades diarias que demandan inmediatas como son los servicios generales que los demanda la ciudadanía y que no pueden parar, las actividades y eventos festejos que también conlleva como Reyes, este día de hoy. El niño, entonces que tenemos que ver muy de una u otra manera cómo sentarlos adelante y que gracias a Dios, pues un poquito la experiencia nos ha ayudado a sobresalir de esa situación.